Producto, que amigo, claro, cuanto podamos nos vamos, vamos a ver, se pueden multiplicar raíces que tengan el mismo índice, raíces que tienen el mismo índice, por ejemplo yo puedo hacer raíz de 16 por raíz de 4, tenía la raíz de 16 por 4, que sería raíz de 64 que es 8, pero en este curso no vais a aprender, lo podéis hacer en el curso que viene, raíz de 2 por raíz cúbica de 4, no, no, no da lo mismo, eso no se puede hacer, por ahora, por ahora, claro, por ahora, el año que viene si, yo podría hacer por ejemplo, raíz cúbica de 10 por raíz cúbica de 100, esto cuánto da, no, no, porque si el otro te da, se pone la misma, se pone la misma raíz, se ponen los números, raíz cúbica de 1000, que número elevado a 3 da 1000, 10, que no estoy elevando, raíz cúbica, 10, y ya lo último que aquí como que no, lo estamos dando, si no se puede, no se puede, cuando este número no es igual que este, entonces no se puede, pero si son el mismo, si se puede, se pueden meter los dos números dentro de la raíz y multiplicarlo, ¿vale?